Esta noche de la nostalgia, si salís, cuídate. Cumplí con los protocolos, usa tapabocas, evitá aglomeraciones y respetá las normas de tránsito. Que los accidentes no sean una nueva pandemia. Esta nostalgia, disfrutá con responsabilidad. De tu conducta hoy, va a depender la temporada que vamos a tener mañana. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.